Música Mucha ilusión, vengo ya muchos años seguidos ¿Y este año se ha propuesto ser la primera? Me he propuesto ser la primera, sí ¿Y usted me decía de dónde es? De aquí de Valencia, lo venía al puerto Muy bien, ¿y qué le ha dicho a la Virgen cuando la ha visto? Pues que le he pedido por todos, primero por mis hijos, mi familia y luego por el mundo entero para que vaya mejor el mundo aiga trabajo y salud Muy bien Más o menos hemos venido a las 6 ¿Y es la primera vez que vienes? No, ya he venido varias veces ¿Y le vas a pedir algo especial a la Virgen? Sí, que ayude a mi hermana para los exámenes Pues 6 y cuarto 6 y algo ha llegado a mi madre antes que yo Bueno, ¿y es la primera vez que venís? No, llevamos ya varios años Venimos las dos juntas Y siempre con ilusión, ¿no? Mucha ¿Y algo en especial que le vayáis a pedir a la Virgen? Solo Y trabajo Y que nos queremos como estamos Pues llevo desde las 6 menos cuarto pero vengo todos los días a la Basílica antes de ir a trabajar Y hoy ha sido día especial, no me había faltado Bueno, casi ni he dormido toda la noche ¿Y usted viene todos los años? Vengo todos los años al otro lado pero todos los días antes de ir a trabajar al Corticlés vengo a... ¿Y al Besamanos? Al Besamanos vengo todos los años, incluso he venido desde Zamora, estando de vacaciones He venido a Adrien desde Zamora a aquí He cortado mis vacaciones para venir aquí ¿Y algo en especial que le vaya a decir a la madre de... Bueno, pues le voy a pedir por todos, primero por todos los enfermos, que hay muchos Y por toda la gente que no tiene trabajo Y darle las gracias que yo sí que lo tengo Este año es el año de los estrenos Estrena manto hoy, se lo ha regalado una familia de Benimámez Un manto muy bonito La luz de la Virgen Bueno, y a lo largo de todo el día van a estar los seguidores Aquí estaremos, sí, todo el día, hasta la hora que sea, mientras quede una persona para pasar Aquí estaremos con ellos ¿Cómo te llamas? Antonio ¿Y Antonio es la primera vez que vienes? Sí Le viene en la barriga, viene estando en la barriga Viene estando ahí ¿Y qué le vas a decir a la Virgen cuando la veas? Pues te me pone bien de la pancha Estoy malito de la pancha ¿Estás malito? Sí, de la pancha Sí, la primera vez, me hacía ilusión venir con él Sí, la verdad es que sí, mucho ¿Y de dónde vienes? De la Pobla de Baibona Darle las gracias por el parto, que fue muy bien Y pedirle que tenga buena salud, Elene ¿Qué le vas a decir a la Virgen? De la Pobla de Baibona se le nota y todo a ella. Yo vengo muchos años, pero con los nietos llevamos 5 años. La mayor va a ser 5, pues desde entonces. Cuando no venimos con uno, venimos con otro. Venimos por la mañana y a veces nos venimos por la noche. ¡Gracias!